¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, chicos y chicas, me presento, soy Dominic. A ver, vamos a analizar un RAID con todos los fundamentos que tengo presente al momento de operar y tomar en este caso una entrada. La cuestión aquí es que no fue un take profit, sino un stop loss, ¿ya? Pero se respetó lo que es las reglas de entrada y las reglas de salida, que en este caso son lo más importante antes de todo. Ahora, como ya les había mencionado en las anteriores clases, que los puntos de interés, como ustedes ya saben, en mi caso desde una temporalidad macro, ¿qué es lo que hago? Para marcar correctamente ese punto de interés, es decir, desde una temporalidad mayor, ¿qué es lo que voy a tener? Un order block, ¿ya? Algo congruente y tiene presente. Y luego lo voy a refinar en una temporalidad menor. Y al refinar ese order block en una temporalidad menor, ¿qué es lo que el precio me va a dar a entender? Como ya les he mencionado, probablemente en una temporalidad menor tenga otro bloque que el precio no haya mitigado. Y dentro de ello voy a guiarme de esa zona. Listo. Todos los puntos están dentro de mi plan de trading. Ahora, lo que aquí se cometió el error es que nos saltó el stop loss. Es decir, que dejamos nuestra entrada en el open LCL por debajo de la zona, pero de esa manera y del mismo modo, el precio nos liquidó, nos neutralizó. Se llevó nuestro stop loss. ¿Es válido no tenerlo de esta manera presente al momento de realizar entradas a estos distintos tipos de puntos? Obviamente que sí. Ahora, así que sin menos preámbulos, vamos a empezar con ese análisis. ¿Qué es lo que principalmente hago desde una temporalidad mayor? Obviamente, como ya hemos analizado, la estructura. Listo. Tener presente hacia dónde probablemente el precio se pueda dirigir. ¿Qué es lo que estamos observando? Una dirección completamente bajista. Esperen un momento, déjenme cambiar de color. Listo. Están observando que tengo altos y bajos, cada vez más bajos que los anteriores. ¿Qué es lo que estoy observando en este tipo de escenarios? Por ejemplo, mire. Tengo un punto de interés. ¿El precio ha mitigado o no? Obviamente que no. Si el precio no logra mitigar ese punto de interés, ¿qué es lo que me da a entender? Listo. Que probablemente a lo largo del tiempo el precio venga, lo mitigue, lo teste, lo neutralice, etc. Es en sí la idea hasta el momento. ¿Qué es lo que también estamos observando? La liquidez previa. ¿Listo, chicos? Entonces, esos son los procesos a tener presente para tomar entradas. Obviamente que sí. Ahora, en mi caso, al ser un trader, scalper e intraday, ¿qué es lo que pasó? Me centré en lo que es de mi alto más reciente. Vamos a ponerlo acá. En una temporalidad semanal se lo puede notar de la mejor manera. Alto de una semana y bajo de una semana. Pero en una temporalidad diaria de la misma manera. Tengo el alto y tengo el bajo. Tengo lo que es mi voz estructural. Vamos a ponerlo de esta manera. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los fundamentos que tuve presente? Lo que sí tuve presente fue este punto que ustedes están observando en la parte superior, que el precio aún no logra mitigar, aún no logra testear. Entonces, por ese motivo, en mi caso, esta era mi zona de oferta para luego continuar vendiendo. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que hizo el precio? ¿Qué es lo que llegó a hacer? Esto no respetó mi punto de interés. Entonces, no lo respetó. Pero se preguntará en este alto de acá. Obviamente que no. Miren lo que aconteció. Comúnmente, en mi caso, lo que utilizo es guiarme de la teoría heliotista. ¿Qué es lo que pasa con la teoría heliotista? Comúnmente ya he mencionado. Que nos deja cinco movimientos específicos. Listo. Y luego el precio, ¿qué es lo que nos tiende a dar? Nuestro correctivo ABC. Para luego continuar distribuyendo. Obviamente que ese correctivo ABC, ¿dónde va a llegar? A nuestro nivel 50% por encima. La cual nos da a entender que son zonas óptimas de venta. Frente a esa dirección bajista desde una temporalidad macro. Ahora, este punto de interés tuvo todo a su favor. Por ejemplo, ¿qué es lo que podemos observar? En primer lugar, en el centro, ¿qué es lo que tenemos? Punto o una zona de alta reacción. ¿Qué es lo que también tenemos en esa zona? Alist una ineficiencia. Vamos a ponerlo acá. No nos está dejando una mecha específica o congruente a tener presente. Así que inmediatamente, ¿qué es lo que pasó? Me dirige a una temporalidad menor. Pero en mi caso, desde una temporalidad macro, ya puedo anotar mis cinco movimientos. Miren, impulsa, retrocede y luego impulsa. Para no causarles confusión o duda, me dirijo a una temporalidad de cuatro horas. ¿Qué es lo que puedo observar? Tengo mis cinco movimientos. Obviamente que sí, vaya casualidad. En el centro, tengo el fractal más grande. Eso, ¿qué me da a entender? Alistó, que al ser el fractal más grande, probablemente sea el que contenga mayor bloques, con imbalanza, ineficiencia, etc. Eso es lo que el precio me da a entender mediante la acción del precio. Y no simplemente porque va a llegar a unos niveles de Fibonacci. Vamos a ponerlo. Justo acá. Ponemos la cuestión. ¿Dónde están mis niveles? Acá está, chicos. Efectivamente va a llegar, inclusive utilizando el Fibonacci institucional, a nuestro nivel, o zonas de oro. 70, 79 y 88.6. Tiene una gran confluencia. ¿Listo? Eso está algo claro y conciso. Pero, ¿qué es lo que pasó? En mi caso, al observar que tengo el fractal en el centro, eso para mí es una confluencia más. Es decir, que el precio va a llegar a mitigar a este punto de interés, que aún no lo hemos refinado de macro. Este macro era este oro de bloco en imbalanza. Y dentro de ello también teníamos presente la mecha que el precio no ha mitigado. En cuatro horas, ¿qué es lo que estoy observando? En primer lugar, mi neutralización de liquidez. Pero, hay algo muy importante. Este proceso no nos da en una zona de demanda específica. No lo está dando. ¿Listo? No lo está dando. Entonces, por ende, este bajo se convierte en liquidez previa. En mi caso, quería seguir comprando porque la dirección es alcista hasta que llegue a este punto de interés. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó? El precio cumplió a cabalidad lo que teníamos predispuesto desde un inicio. Ya, predispuesto desde un inicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta temporalidad? Por ejemplo, desde una temporalidad diaria, ¿qué es lo que habíamos marcado? El alto y el bajo. Pero, en una semana, ya nos montaba la, en este caso, el fractal. Pero, en un día, el alto nunca logra neutralizar la subestructura anterior. Por ende, ¿en qué se convierte? En liquidez previa. ¿Listo? Ya, para mí, este alto pasa a ser un alto débil. Ahora, sí que todas las proyecciones estaban a nuestro favor. Aunque, ya obviamente, ya se encuentra más del 50% en este punto de interés. Así que, ¿qué es lo que hice? Abarcar mi fractal más reciente. Miren cómo el precio impulsa y llega a mitigar a la zona extrema. Impulsa. Y miren cómo llega a mitigar más del 50%. Y con mechazos grandes. La cual me da entender que fue eficiente ese punto de interés. Miren, esta de acá impulsa. Y dentro de ello, ¿qué me deja? Un alto de 4 horas. Vamos a ponerlo acá. Y me deja un bajo de 4 horas. ¿Recuerdan ese punto de interés que lo habíamos marcado en la temporalidad diaria? Y 4 horas al listo. Que el precio nunca logra mitigar este bloque. Apenas llega al rastro. Cuando muchas de las veces el precio llega a mitigarlo de esta manera. Justo hasta estos niveles. Apenas lo toco, lo testea. Pues es un order block ineficiente. Así causa nuestra ruptura. Entonces, mi proyección está bajo amor. Es decir que este alto se convierte en liquidez. Vamos a ponerlo acá. Liquidez. ¿Previa para cuál? Para ese punto de interés. Así que, la dirección hasta el momento mediante mis reglas a operar es seguir comprando. Tengo mi order block. O mi zona de demanda. ¿Ya? Pero, aquí viene algo muy importante a tener presente. ¿Qué es lo que pasa? Necesito verificar ese alto y ese bajo. Me dirijo a una hora. ¿Qué es lo que podemos observar? El precio me está dando ese proceso de mitigación o neutralización de puntos. Obviamente que sí. Necesito por lo menos que neutralice la subestructura anterior. Impulsa, retrocede, impulsa, retrocede y luego impulsa. Este fue mi último bajo. Listo. Logro liquidar uno. Y este proceso, ¿dónde me lo está dando? En una zona de demanda, chicos. Miren cómo el precio respete. Está bonito. Y FC. También conocido como. Vela neutralizadora de liquidez. Vamos a ponerlo hoy. ¿Ya? Ahora, llega al 50 también. Dentro de ello, también necesito que el precio, cuando llegue a esta zona de demanda, me dé una confluencia en el 50%. ¿Pero qué es lo que me da en el 50-50? Este único bloque. ¿Por qué abarqué directamente ese bloque? Debido a que el precio, con esta mecha, neutraliza liquidez. ¿De cuál? Esta es la última vela anterior y también mitiga la primera vela. Y también neutraliza liquidez. Tengo doble confirmación a mi favor. Eso que me da a entender que probablemente esta zona de demanda que está en una hora sea respetada. ¿Qué es lo que también puedo observar? Unas mechas cruzadas. ¿Listo? Así que, para tener algo más específico y congruente, me dirigí a una temporalidad de 15 minutos. Y en 15 minutos, ¿qué es lo que el precio me da a acontecer hasta el momento? Como ustedes pueden observar en este apartado, el único punto de interés me dice que es esta velita. ¿Ya? La cual acabo de refinar. Me dirijo a 5. No encuentro nada específico. Como ustedes están observando, probablemente alguien dirá, en un order block en la parte superior, que es esta con imbalanza y liquidez previo. ¿Puede abarcarlo? Ya, pero en mi caso, eso no son mis reglas a tener presente. Me dirijo directamente a la temporalidad de un minuto. ¿Y qué es lo que puedo observar? En esta temporalidad, observo que el precio no me deja una zona eficiente. Es decir, un order block específico en este nivel. Ya sabemos que neutralizó liquidez. Eso está más que claro. Algo específico acá es que nos deja muchas acumulaciones. Acumulaciones, rangos. Y comienza a distribuir como menos. Y el único bloque que no ha sido mitigado y yo testeado. Tiene liquidez previa, que son estos bajos. Eso que me da a entender. También son acumulaciones, como están observando. Rangos acumulativos. Y donde se lo da desde los 8 hasta las 9 de la mañana. Sesión de Nueva York. Todo a nuestro favor. Este impulso se dio a qué horas? Casi en la apertura de Nueva York. Inmediatamente observé que, como no me deja algo específico, en mi caso ya no utilizo temporalidades como segundos. Así que, como no teníamos nada específico. ¿Qué es lo que pasó? Abarqué toda la zona que se encuentra en el 50%. Listo. Utilizo mi Fibonacci que en este caso es mi cuadro de GAN. Le pongo donde en este caso coloco la entrada. Lo pongo justo acá en el open de la vela. Con una cantidad de 10 pit de stop loss. Listo. 10 pit de stop loss. Y luego, inmediatamente, ¿qué es lo que hago? ¿Qué creen que es lo que hice? Listo. El TP lo puse por debajo. Perdón, el stop loss lo puse un poco por debajo de estos 50%. Hasta ahí teníamos una cantidad de 10 pit. Así que coloqué. Vamos a ponerlo justo acá. Justo acá, chicos. No les voy a mentir. Puse 11 pits. ¿Ya? ¿Por qué, Dominic? ¿Por qué? Porque al tener toda esa cantidad de pit de stop loss. Pues miren todo mitigado. Inclusive puede ser bajos iguales. Inclusive puede llegar acá. 25% de esta manera. Me lo he pasado varias veces y luego continúa. Inclusive llega de esta manera y distribuye. Tengo mi 50% zona a zona. ¿Ya? Y miren lo que pasa después. De esta manera también tengo entradas a mi favor. ¿Dónde iba a colocar mi TP? El TP prácticamente era justo acá. En esta mecha que no fue refinada. Recuerdan que era una zona de esta manera en macro. Un orden bloqueo en imbalance. Y en el centro se encontraba una mecha. ¿Ya? Así que miren lo que pasa. Todo estaba a nuestro favor. Esta fue una entrada por riesgo. Inmediatamente el precio. Observamos que en la Kirson de Tokio llega al nivel. Esto miren. Llega al nivel. Y prácticamente nos liquida. Y luego al momento de liquidar. El precio comienza a distribuir. Chicos miren. Déjenme poner mi cuadro de GAN justo ahí. Y miren. Y esto como ustedes están observando. Es el precio actual. Lo más probable es que el precio llegue a donde. A mitigar este punto de interés. Pero al mismo tiempo estoy dudando. Debido a que. ¿Cómo asciende? Esto justo me está dando rango. Tendencias falsitas. En este caso canales altos y bajos. Son respetados. ¿Ya? Como están observando. Y lo más común. Cuando llega a una zona macro. Siempre las instituciones inyectan liquidez. Tanto a la alza. Como a la baja. Para tendernos a confundir. Probablemente alguien lo conozca como inducciones o liquidez. En este caso. A ser neutralizadas. ¿Ya? Probablemente. No especifico. No especifico en este caso. Que llegue a este nivel. Pero en base a estos dos toques. Que me dejan este alto. Y el precio apenas llega a rozar este bloque. Probablemente llegue a mitigar. Y a que nunca lo hemos refinado. Desde Mac. ¿Ya? Y de esa manera. Es como chicos. Tuve un stop loss. Tuve un stop loss. Dominic. Entonces. ¿Por qué no colocaste en el 25%? Es que no tenía nada. Como ustedes lo están observando. Un minuto. No tenía ninguna zona específica. Es decir. Mis fundamentos fueron estos chicos. Vamos a verlo de nuevo. Acá está mi 50-50. Desde un nivel macro. Déjenme encoger la gráfica. ¿Qué es lo que observa? Un rango. ¿Y qué es lo que pasa con los rangos? Falta de liquidez. O son acumulaciones de liquidez. Acumulaciones de liquidez. Tanto a la baja. Como a la alza. Al acumular. Miren como distribuye. ¿En qué sesión lo hizo? En la Kielson de Nueva York. Y lo mismo. Acumula. ¿Y qué es lo que pasa? Si estos bajos nunca logran mitigar esa zona. Aquí queda liquidez pendiente. Para este punto de interés. Y muchas veces hace eso. Neutraliza liquidez. Y comienza a distribuir. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en este caso? En la sesión de. Tokio. La Kielson. Retrocede. Mitiga. ¿Y llega hasta qué nivel? Hasta el. Vamos a ponerlo acá. Llega hasta el. 70. 0.75%. Y luego comienza a distribuir. Así que esos son los fundamentos a tener presente. Esto por ejemplo. Inclusive alguien dirá. Todo esto es un rango. Dan rango de acumulación. Válido. Claro que sí. También lo tengo presente. Vamos a ponerlo acá. cuadrado. De esta manera. ¿Ya? Y miren. Me neutralizó. ¿Con cuánta cantidad de PID Dominic te acaba el precio de neutralizar? Recuerden. Esto no es. Yo lo puse ¿Dónde? En el OPE. Ya les estoy mencionando. Este es un inicio. ¿Con cuánto el precio me ha neutralizado? Vamos a ponerlo. Esto. ¿Con alrededor de 3.5 PID? Y de esta manera es como tuve un stop loss el día de hoy en la sesión. Perdón. En la Killzone de Asia. Y el día de hoy observo que el precio comenzó prácticamente a distribuir. Estos son pequeños detalles que hay que tenerlo presente al momento de operar. Todo estaba dentro de mi plan de trading. Obviamente que sí. No me debo coger. Bueno chicos. Así que sin menos preámbulos. Me estoy despidiendo.